Lionel Messi ganó el Balón de Oro al mejor jugador del mundo por séptima vez y sigue haciendo historia en el mundo del fútbol. En un evento donde hubo un homenaje para Diego Armando Maradona, los diez nominados fueron Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Donnarumma, Mohamed Salah, Leo Messi, Jorginho, Karim Benzema, Kevin De Bruyne y Kanté. El argentino terminó primero ganando así siete veces el Balón de Oro entregado por France Football y el polaco Robert Lewandowski II. Por otro lado Donnarumma fue elegido como el mejor arquero del mundo y el polaco Robert Lewandowski como el mejor delantero. Cerrando una noche histórica para la historia del fútbol mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!